Aunque nos tiene acostumbrados a presentar un estrambótico aspecto, su última imagen nos ha sorprendido. Mucho más recatada, vestida discretamente, Lady Gaga se ha presentado en la entrevista exclusiva que ha concedido a Ofra Winfrey. Lo ha hecho en su casa y junto a su madre. Será su última aparición en mucho tiempo, ya que la reina del pop asegura que no volverá a hablar con ningún medio, porque dice, no tiene nada más que decir.